...terminantemente prohibido pelearse, carajo... ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Vamos a bordo! ¡Hola, hola, hola! ¡Así! ¡Agar a secar, secar, secar! ¡Cinco, sinudas! ¡Hola, hola! ¡Ahí! ¡Para ir no guiku! ¡Para ir a Nathalie! ¡Con cariño! ¡Vamos a bordo! 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 Si Hola, hola, hola Ahora te tengo pañado Y ahora te llores en tu pueblo Con todo lo que se hace Si, se va Si, se va Si, se va Mi amor con mis sueños Mi corazón No me hagas querido Mi ilusión No me hagas querido Solito de llorar Pensé en su sueño Que me hagas Solito de llorar Pensé en su sueño Que me hagas Sin amor Sin amor Para chata, chata Para salud, salud, salud Y por otro lado, segundo Todo Todo lo que se hace Se paga Delito gris Por sabor, vamos, vamos, vamos La gente de seis y nueve Bajara Ajá Ahí Marino B. Marino Pinar, cariño Hola, hola, hola Ahora 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 ¿Cómo? Quiero Que me hagas en tu recuerdo En este punto Lo que se hace Si, se para Oh Si, se para 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 Mi amor Pensa en su Si, se para 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 Mi corazón no me enlazaría, pero ya veo que no se oscura de amar Soliste de llorar, pensas no solo en ti, que vas a regresar Soliste de llorar, pensas no solo en ti, que vas a regresar Soliste de llorar, pensas no solo en ti, que vas a regresar Soliste de llorar, pensas no solo en ti, que vas a regresar Soliste de llorar, pensas no solo en ti, que vas a regresar